¡Suscríbete al canal! 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 ¡Miren para acá, señores y señoras! ¡Negros recién traídos de África! ¡Vengan, acérquense! ¡Démoslo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Leonor, hay que comer! Las niñas buenas se lo comen todo. Y ya no estés más triste. A ver los zapatos y las uñas, Leonor. Esas uñas no están limpias. Y ese pelo regado, te voy a peinar. ¡Eso no se hace! No dejaré que te maltraten. Te lo prometo. Te quiero, Leonor. Te quiero porque no te quiero. De puntillas para no despertar a piedad. Mira, no se separa de esa horrible muñeca. ¡Ahora! ¡Ahora vamos a ver! No se separa de esa horrible muñeca. ¡Ahora vamos a ver! ¡Ahora vamos a ver! ¡Ahora vamos a ver! ¡Ahora vamos a ver! Ya está Buenos días ¿Cómo está, don Pascual? ¡Oh! ¡Jeje! Pero si mira quién es, don Manuel. Bien, 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 bien. Es un honor tenerlo en mi taller. ¿Qué lo trae por acá? Pues verá, es el cumpleaños de mi hija y quiero regalarle algo especial. Mire usted, don Manuel. ¿Qué le parece? Oígame, está confeccionada con materiales muy finos, finísimos, traídos de Europa. ¡Magnífico! Oígame, es usted un artista, don Pascual. A mi hija le va a encantar. Envíela a mi hacienda más tarde. No se preocupe, don Manuel. ¡Jejeje! Vaya, vaya, vaya tranquilo, vaya tranquilo. ¡Para la patina hoy, no te lo vijas! ¡Yo lo vi! Buenos días. Ah, sí. Lo quiero todo bien bonito. Ven, acompáñame a la cocina. ¡Ya está todo listo! ¡Mmm! ¡Qué sabrosos se ven esos dulces! Tomasita, vamos, vamos al cuarto de piedad. Hoy mi niña cumple ocho años. Mamá, no encuentro a Leonor. Fue mi culpa. Le prometí que la iba a cuidar. Debe estar en algún rincón de tu cuarto. No, mamá, no. He buscado y no la encuentro. Vamos a ver qué sorpresa tiene papá para ti. ¡Felicidades, mi niña linda! A ver, a ver, a ver. ¿Por qué está tan triste mi pequeña hoy? ¡La vi, ya la vi! Es como el sol el pelo, mamá. Tiene el vestido rosado y las medias de encaje como las mías. Dile que me la dé, mamá. ¡Gracias! ¡No! ¡minus! ¡No! Pero muñeca, háblame Háblame Vamos señorita muñeca Usted querrá pasear y tener coches y esclavos Y comer dulces fios No me dicen nada ¿Por qué no me dicen nada muñeca? Pero prueba Piedad, prueba que ricos están esos dulces ¿Por qué estás triste Piedad? ¿No te gusta tu muñeca nueva? Ay, ¿no ves que es la muñeca más linda del mundo? ¿Con que no te ha gustado la muñeca que te compré? ¿Una muñeca con sus medias de encaje? Sí papá, sí Me ha gustado mucho, pero quiero a Leonor A ella nadie la quiere Mírale la cara, que es muy linda Y no le has visto los ojos azules No le has visto los ojos azules No le has visto la muñeca No le has visto la muñeca No le has visto la muñeca Esta es mi muñeca linda Así, así, bien arropadita Mi beso antes de dormirte 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 Mi beso antes de dormirte